Vamos a comenzar nuestro estudio en el Libro de Efesios y estamos en capítulo número 3 del Libro de Efesios. Vamos a comenzar con versículo 18. Antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio en el nombre de Cristo. Señor, pido la dirección del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que con Ti todo es posible. Y Señor, espero que algo que se presenta sea una bendición para todos que están oyendo, escuchando el programa. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Libro de Efesios, capítulo número 3 y versículo 18. Podéis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Cuando el versículo nos dice, podéis bien comprender con todos los santos, se refiere que el creyente no solamente debe de entender, sino tomar posesión de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Este don no es solamente para unos pocos, pero para cada creyente. Es para cada creyente que tiene fe. Él puede recibir este don. Vamos a mirar el versículo, los hechos, en el libro, los hechos, versículo número 4 y versículo 31. Los hechos, capítulo número 4 y versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hablando del don del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo, y que hablaron la palabra de Dios con confianza. Gloria al Señor. Luego el versículo nos dice, ¿Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? Habla de la inmensidad del amor de Dios. Este amor representa el amor de Dios para nosotros, y no nuestro amor para Él. Vamos a leer el versículo de Colonsenses, capítulo número 3 y versículo 3. Porque nuestro sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo nos dice que nuestra vida está escondida, está escondida con Cristo en Dios. La anchura representa el amor de Cristo para cada hombre. La anchura representa el amor de Cristo para cada hombre. Vamos a leer Romanos 8, capítulo número 8 y versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Dios, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos puede separar del amor de Dios, de Cristo. Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. La única cosa que nos puede separar es que yo hago una decisión de separarme de nuestro Salvador. Pero nada nos puede separar. Y espero no hacer esa decisión. Quiero acercarme al Señor. La longitud representa el amor de Cristo. Desde el momento de nacimiento hasta la muerte de la persona. Fíjese, el amor de Cristo es para cada momento de nuestra vida, del momento de nacimiento hasta la muerte de la persona. Cristo está con la persona que lo recibe y lo acepta como Salvador. La altura representa el amor de Cristo que llega al hombre más exaltado entre hombres. La profundidad representa el amor de Cristo que puede tocar el pecador más perdido de todos. Fíjese, el amor de Dios puede tocar el pecador más perdido de todos. Gloria al Señor. Estamos listos para ver el versículo de Efesios 3 y versículo 19. Y conocer el amor de Cristo excede, que excede a todo conocimiento, para que seis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando dice el versículo, cuando nos dice a conocer el amor de Cristo, representa que el creyente tiene la experiencia en su vida de comprender el amor de Cristo personalmente. Yo puedo recibir del amor de Dios en mi vida en una manera personal. Este amor representa el amor que Cristo dio para un mundo perdido por medio de su sacrificio en el Calvario. Vamos a leer del sacrificio de Cristo en Romanos capítulo número 6 y versículos 3 y 4. Oh, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos que entender que somos bautizados en Cristo Jesús. Yo soy, en la mente de Dios, Él me puso allí en ese momento que Cristo murió. Y yo estoy bautizado en Cristo Jesús, bautizado en su muerte. Mis pecados espiritualmente fueron sepultados con Él. Y con Él por medio del bautismo para muerte, el versículo nos dice para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros debemos de andar en novedad de vida. En otras palabras, yo recibí naturaleza divina. Yo recibí, mis pecados fueron lavados. Yo, eso era el comienzo de la santificación en mi vida. Yo fui justificado, declarado inocente. Y tengo que reconocer todo lo que Cristo hizo por mí. Él pagó la deuda del pecado y el poder del pecado fue quebrado sobre mi vida. Y eso indica, yo no tengo que pecar en esta vida y el pecado no debe de dominar mi vida. Gracias a Dios. Ahora, en versículo 19, dice que excede a todo conocimiento. El creyente puede conocer el amor de Cristo y tenerlo en su vida. Yo puedo recibir del amor de Cristo. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que el amor, que el amor, perdón, de Cristo no tiene límite. Y que debemos de crecer cada día en el amor de Cristo. El amor de Cristo debe de estar creciendo en mi vida. Vamos a mirar el versículo en el libro de Efesios capítulo número 2 y versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia, sois salvos. El versículo número 4 nos dice que por medio de Dios yo puedo recibir su misericordia y su amor. Yo sé que Dios, yo sé que Dios, yo sé que Dios, yo sé que Dios nos ama. Tengo que entender que nosotros estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Por medio de la gracia de Dios, yo recibí la salvación. Luego, regresando al versículo 19 a 3, 19, la última parte del versículo nos dice, Para que seis llenos de toda la plenitud de Dios, representa que la fe del creyente solamente debe de estar en la cruz. Esta es la manera que el creyente puede tener victoria sobre el pecado. Cuando, déjeme decirlo de nuevo, cuando vuestra fe está solamente en lo que Cristo hizo en la cruz, esta es la manera que yo puedo tener victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo no puede moverse afuera de la cruz. Tengo que reconocer, el Espíritu Santo no se puede mover fuera o afuera de la cruz. Vamos a leer a Romanos capítulo 8 y versículo número 2. Tengo que entender, esta es una ley que fue establecida por Dios. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que esta ley ha hecho? Según versículo Romanos 8, 2, me ha liberado. Yo soy liberado de la ley del pecado y de la muerte. No tengo que pecar en esta vida. El pecado no debe de dominar mi vida, gracias a Dios. Nuestra fe en la cruz debe de ser constante. No debe de cambiar. Nuestra fe en Cristo debe de ser constante cada día para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida del creyente. De esta manera, el creyente puede ser lleno de toda la plenitud de Dios, gracias a Dios. Podemos estar llenos de Dios. Podemos estar llenos del amor de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. A este tiempo vamos a mirar a Efesios capítulo número 3 y versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. Cuando el versículo dice y aquel que es poderoso representa que Dios es el fuente de todo el poder. Dios es el fuente de todo el poder. Se debe de entender que el poder de Satanás está opuesto al creyente. Pero que el poder de Dios es más poderoso que el poder de Satanás. Gloria al Señor. Déjeme repitirlo. El poder de Dios es más poderoso que el poder de Satanás. El amor de Dios está en el creyente por razón que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Yo estoy... Cuando Cristo murió en la mente de Dios. Yo fui puesto en Cristo en su muerte. Vamos a leer a Romanos capítulo número 5 y versículo 8. Pero Dios encarece su amor para con nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que tenemos que entender según este versículo es que yo era pecador. Pero aunque yo era pecador, Dios tenía amor para mí. Y Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios. El amor de Dios. Que aunque yo era pecador, Dios murió por mí. Ahora, leyendo, siguiendo con versículo 3.20. Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidimos o entendemos. Abundamente de lo que pidimos o entendemos. El poder de Dios es mucho más avanzado que nuestro pensamiento o habilidad de comprender. El poder de Dios es más alto de lo que le podemos preguntar o pensarlo. Vamos a mirar, según el poder de Dios, vamos a mirar a 1 Corintios capítulo número 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Más a los que se salvan, esa saber a nosotros es poder de Dios. Fíjese aquí, según el versículo primero de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Representa una locura para los que se pierden. Más a los que se salvan para nosotros. Más a los que se salvan es a saber a nosotros. Representa la palabra que es el mensaje de la cruz. Representa el poder de Dios en nuestra vida. Gracias a Dios. Y luego versículo 3.20 nos dice. Según el poder que obra en nosotros. Dice, según este versículo, tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que Él pueda obrar en nuestra vida. Le debemos de dar la oportunidad al Espíritu Santo que Él obra en nuestra vida. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan capítulo 16 y versículo 13. Ahora, según lo que el Espíritu Santo va a hacer es, Él nos va a traer la verdad. Número uno. Él nos va a guiar a toda verdad. Podemos recibir la verdad de la palabra de Dios según el Espíritu Santo. Él no va a hablar de sí mismo, sino va a hablar de todo lo que ha oído y nos va a enseñar cosas que van a venir a nuestra vida, que van a venir a este mundo. Gracias a Dios. Si el Espíritu Santo no tiene la libertad de obrar en la vida del creyente, entonces el poder de Cristo va a ser limitado en la vida de ese creyente. El poder se refiere al Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. Y Dios es la fuente del poder. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan, versículo 14 y, perdón, capítulo 14 y versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. La idea aquí es, hablando del Espíritu Santo, cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis. Ahora, para los santos del Antiguo Testamento, Él podía estar con ellos. Por eso dice el versículo, porque está con vosotros. Estaba con ellos. Estaba a su lado. Pero ahora estará en vosotros. Está dentro de nosotros. Puede obrar en nuestra vida. Puede vivir en mi vida. Gracias a Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre. Fíjese. Tengo que obedecer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre en mi vida. Dios desea darnos su poder para que podamos compartir este poder con otros. Dios desea darnos su poder para poder compartir este poder con otros. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo número uno y versículo número ocho. Uno, ocho. Más recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a recibir poder. Y este poder es para ser testigo. Es para testificar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es hasta llegar al punto que puedo entregar mi vida por la causa de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, vamos, hemos llegado al último versículo de capítulo número tres de Efesios. Vamos a leer capítulo número tres y versículo veintiuno. A él sea gloria, en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el versículo dice, a él sea gloria, representa la gloria eterna de Dios como Dios y Padre, para ser visible por toda la eternidad en la iglesia y en Cristo Jesús. que la gloria de Dios como Padre y Dios sea visible para toda la eternidad en la iglesia y en Cristo Jesús. Cristo y la iglesia forman un cuerpo y ellos le van a dar toda la gloria al Padre Celestial. Vamos a mirar al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis, capítulo número cuatro y versículos nueve y once, nueve hasta once. Y cuando aquellas criaturas daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjese, en versículo nueve nos dicen que las criaturas daban gloria y honra y alabanza a Dios que estaba sentado en el trono y a Dios que vive para siempre. Y luego los veinticuatro ancianos estaban antes del trono y ellos echaban sus coronas delante del trono. ¿Y qué es lo que estos ancianos estaban diciendo? La misma cosa. Digno, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poder. Gloria al Señor. Ese es lo que vamos a hacer cuando llegamos al cielo. Le vamos a dar a Dios la gloria, la honra y el poder. En la iglesia, por Cristo Jesús, esta parte del versículo se refiere que se le da alabanza al Padre Celestial por medio de la iglesia que representa el cuerpo y por Cristo que es la cabeza del cuerpo. Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, capítulo número cinco y versículo trece. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. A Dios y a nuestro Señor se le dio la honra, la gloria y el poder. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos nosotros con Dios en el cielo dándole la honra, la gloria y el poder. Luego, este versículo de tres veintiuno nos dice Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. Se refiere a la eternidad. La iglesia que representa la obra de Cristo va a seguir en la eternidad por medio de los santos glorificados. Amén, la palabra amén representa de lo que Dios dice por medio de su palabra que se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. Amén, amén. Con este versículo terminamos nuestro estudio del libro de Efesios capítulo número tres y estamos listos para comenzar nuestro estudio de Efesios capítulo número cuatro a capítulo número cuatro y versículo número uno. Vamos a comenzar con Efesios cuatro uno. Y pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. El versículo dice Yo pues preso en el Señor fue la voluntad de Dios que Pablo era prisionero. Pablo sabía que él estaba en la voluntad perfecta y en el servicio de Dios. Fue la fe que lo declaró un prisionero del Señor aunque había dolor en ser prisionero Pablo era firme en su fe. Eso no cambió. Pablo siguió firme en su fe y debe de ser un ejemplo para nosotros que nosotros debemos de ser firme en nuestra fe. Luego versículo uno cuatro uno nos dice Pablo les estaba rogando porque él fue dirigido por el Espíritu Santo y no estaba tratando de dirigir a los creyentes por sí mismo. Él estaba dando la revelación que Jesucristo les había que Jesucristo le había dado a Pablo y luego Pablo lo estaba compartiendo con la iglesia primitiva. Luego versículo cuatro uno nos dice que andéis como es digno de la vocación que sois llamados. Esa frase indica como uno debe de ordenar su conducta. Los creyentes deben de observar lo que se está predicando. Yo debo de cumplir con lo que se está predicando. Nuestra experiencia debe de reflejar la gracia de Dios. Debe de nuestra vida en nuestra vida debe de reflejar la gracia de Dios. La idea de ser llamado representa que el creyente que era pecador ahora ha sido llamado a la salvación de Dios que Dios le ofrece. Déjenme repetir la idea. La idea de ser llamado representa que el creyente que era pecador ahora ha sido llamado a la salvación que Dios le ofrece. El pecador llamado a la salvación ahora que ha recibido el Señor ha pedido perdón de sus pecados. Ahora ese pecador es un santo. El santo debe de contestar la llamada de ser santo y su vida debe de reflejar una vida de santidad. Debemos de andar con Cristo y eso solamente es posible porque nuestra victoria sobre el pecado es por medio de la cruz. nuestro objeto de fe debe de ser la cruz y su resurrección. Solamente por medio del Espíritu Santo el creyente puede vivir esta vida cristiana y no por sí mismo. Debo de entender yo debo de ser dirigido por el Espíritu Santo. yo fui comprado con por medio de la sangre preciosa de Cristo fui comprado mi mi salvación fue comprado y la vida mía debe de estar en Cristo yo debo de ser dirigido por el Espíritu Santo. Ahora estamos listos para ver a Efesios capítulo número 4 y versículo número 2 Con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportando los unos a los otros en amor cuando cuando el versículo dice con toda humilidad y mansedumbre con toda humilidad y mansedumbre humilidad representa que el creyente está en Cristo por medio de la cruz déjeme repetirlo humilidad representa que el creyente está en Cristo por medio de la cruz y resurrección de nuestro Salvador y uno tiene su fe en Cristo y el crucificado mi fe debe de ser estar en Cristo y el crucificado si estamos en Cristo de si estamos en Cristo de otra manera entonces no hemos pues nos hemos puesto en otro Cristo por medio de otro espíritu que representa otro evangelio si estoy fuera de la cruz de Cristo si mi fe no está en la cruz de Jesucristo entonces estoy puesto en otro Cristo estoy puesto en otro espíritu y estoy puesto en otro evangelio ahora este tiempo vamos a mirar el versículo segundo de Corintios capítulo número once y versículo cuatro segundo de Corintios once cuatro porque si el que viene predicare a otro Jesús que el que hemos predicado o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado lo sufriréis bien ahora vamos a ponernos fuera de la voluntad de Dios no voy a estar en la voluntad de Dios si recibo otro espíritu si recibo otro evangelio si hago esto voy a estar fuera de la voluntad de Dios tengo que estar seguro que mi fe está en la obra perfecta que Cristo hizo por medio del calvario y su resurrección estar fuera de la cruz del calvario voy a aceptar otro Cristo otro evangelio y no quiero hacer eso macedumbre representa la persona que es suave dulce y humilde ser humilde es el opuesto de lo que se enseña en la iglesia moderna no se le enseña en la iglesia moderna ser humilde que es el mensaje de autoestima que es contrario a la palabra de Dios la iglesia moderna está diciendo hay que tener el mensaje de autoestima y eso es contrario a la palabra de Dios versículo 4 2 nos dice con paciencia se refiere a la persona que sufre cuando lo tratan mal y responde con paciencia con paciencia Cristo sufre con paciencia esperando perdón Cristo sufrió con paciencia esperando que el hombre venga a la gracia de la cruz tenemos que tratar a otros con paciencia tenemos que tratar a otros con paciencia sabiendo que algunos de estos que están en pecados y nos tratan mal a nosotros posiblemente un día van a aceptar a Cristo van a pedir perdón de sus pecados y aceptar a nuestro Salvador por eso debemos de tratarlos con paciencia luego versículo 4 2 nos dice soportando a los unos a los otros en amor debemos de tener paciencia con otros porque algunas veces no vamos a ser entendidos por otros y algunas veces no van a nos van a tratar mal debemos de tener un amor de perdonar a otros cuando ellos nos ofenden tengo que debo de entender que mi hermano y mi hermana estamos en el proceso de santificación y que debo de tener paciencias con amor del amor de Dios con ellos el fruto de bondad y amor debe de estar creciendo en la vida del creyente déjeme repetirlo el fruto de bondad y amor debe de estar creciendo en la vida del creyente a este tiempo vamos a terminar nuestro estudio quiero dar gracias a los pastores Byron que nos dan esta oportunidad de presentar este estudio bíblico señor damos gracias damos gracias por esta oportunidad de presentar el evangelio señor espero que algo que se ha dicho sea una bendición para la persona que está mirando el programa para la persona que está escuchando el programa te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo amén amén y como he dicho es muy importante que nosotros entendemos lo que este versículo nos está diciendo yo debo de tener paciencia con la persona que me está ofendiendo yo debo de tener paciencia con hermano hermana que no me está tratando de una manera aceptable por razón que la vida mía debe de reflejar a la gracia de Dios debe de reflejar el amor de Dios es tan importante que nosotros lo hacemos de esa manera porque un día voy a estar antes de antes de Cristo cuando estoy antes de Cristo y él me está dando una examinación de que he hecho que que es lo que yo he hecho en mi vida y yo voy a tener yo voy a tener que dar o decirle que es lo que he hecho en esta vida cuando estoy antes de Cristo y tengo que hacer todo lo posible para reflejar el amor de Dios en mi vida gracias al Señor amén amén